¡Para pa pa pa! ¡Para pa pa pa! ¡Para pa pa pa! ¡Po! 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 ¡Ma! Dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando vas a mover Me quedo mirando ¡Ma! Dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando vas a mover Me quedo mirando ¡Ma! Dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando vas a mover Me quedo mirando ¡Ma! Dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando vas a mover Me quedo mirando